A través de la empatía es cómo podemos sintonizar con el otro. Una persona que no tiene empatía, por tanto, no va. Y vamos a ver todo esto, porque debemos de entender, de entrar en la mente de Pedro Sánchez y entender por qué Pedro Sánchez puede hacerlo y por qué otros no pueden hacerlo. ¿Por qué Pedro Sánchez llega a estos niveles? Tiene estos registros de hostigamiento con tanta calma, de rebuscar tantos argumentos y poderlos echar en cara al contrario que otros no son capaces. Una persona que no tiene empatía no es que no tenga relación con nadie. Sí que la tiene. Lo que pasa es que son relaciones instrumentales. Por no tener empatía y, por tanto, por no sentir, no poder conectar con la culpa ni con la vergüenza, no se justificará nunca ante ti, sino lo que hará será pedirte a ti justificaciones por haber dicho o pensado aquello que le has echado en cara. Y cuando haya agotado esa vía, si quieres ganarle, debes de afrontar el debate de otra manera, no en base a la acusación. Eso es importantísimo, porque en la acusación él se encuentra muy cómodo para rebotar en ti toda la carga de las pruebas. Pero si quieres conocer cómo hacer, en ese sentido, para, él no es una persona temperamental porque no tiene conexión con sus emociones. Ni culpa ni vergüenza. Ojo, ni culpa ni vergüenza. Dicen que un animal feroz se convierte en más agresivo y peligroso cuando está herido. Y tal vez esto le esté pasando a Pedro Sánchez. Sí, porque parece haber dado una vuelta de tuerca más en su discurso, en sus estrategias manipuladoras con el fin de esparcir mierda por todo lado y tratar de cubrir todos los escándalos que le están acechando. La cantidad de herramientas, estrategias y formas y el tono también con el que está buscando todo tipo de argumentos para culpar a la derecha y que la culpa de la derecha pueda cubrir el ruido generado por todos los casos y malhechores en los que está envuelto, le está llevando a escribir una antología para la posteridad. Sí, una antología de estrategias de psicopatía extrema. Y esto es lo que vamos a ver en este vídeo. Quédate conmigo porque vamos a ver cómo Pedro Sánchez eleva el tono, todas las estrategias que pone en marcha y el nivel de delirio al que puede llegar si se siente acorralado. Y nos lo están demostrando. Hoy vas a descubrir el mecanismo psicológico que está detrás de la capacidad que tiene Pedro Sánchez de quitarse presión de encima y cargar al otro de la responsabilidad de la prueba. Es algo increíble, es algo que normalmente saben hacer muy bien los psicópatas y saben hacerlo porque tienen un mecanismo psicológico que le impide conectar con unas partes, con unas emociones concretas. Y por tanto, al no poder conectar con esas emociones, tienen una ventaja competitiva cada vez que tú les acuses de algo o trates de pedirles explicación. Es increíble lo escurrizos que son, pero lo vas a ver todo con ejemplos. Venga, vamos allá. Así es, hay mucha manera de expresar agresividad. Y la manera más peligrosa es aquella que la agresividad la esconde debajo de una forma que puede parecer educada, pero que en el fondo está generando un hostigamiento intensivo contra el adversario. Y en esto Pedro Sánchez es un animal, pero animal herido. Todas las estrategias que ha puesto en marcha en los últimos días, y las vamos a ver, son la demostración de que está desesperado, de que se siente acorralado, hasta el punto de ir a sacar cualquier historia, cualquier elemento mínimamente relevante para señalar al adversario. Porque Pedro Sánchez, en su historia, Pedro Sánchez, en su manera de hacer política, utiliza una única estrategia, la que más le funciona, y es la proyección. Proyectar en el otro todo aquel que él hace, todo aquello de lo que se le acusa. Y es por eso que ha llegado incluso a buscar en el pasado de Abascal, en las relaciones, en la relación sentimental de Isabel Díaz Ayuso, cualquier tipo de elemento para que sea motivo de señalamiento. Lo que está pretendiendo Pedro Sánchez es señalar a los adversarios para cubrir toda la presión, para descargar toda la presión que está teniendo sobre su personalidad. Y vamos a ver, primero, la gran bronca en el Senado, después la gran bronca en el Congreso de los Diputados, y cómo él, con su estrategia, trata de salir indemne, realmente, con la cara de cemento. Fíjate. La última vez que estuvo aquí, usted decía que la amnistía no cabía en la Constitución, y ahora resulta que se felicita por ello, y dice que es un referente mundial. Fíjese si ha pasado tiempo que Puigdemont estaba en la derecha supremacista, y ahora para usted es un progresista modélico. Señor presidente, aquí reside la soberanía nacional, que surge de las urnas. Le exijo que pida al señor Bolaños que rectifique, porque sí, los españoles han elegido esta Cámara en las urnas el 23 de julio, y aquí está la fuerza mayoritaria del Partido Popular. ¿Cuál es la alternativa de ustedes, señoría? ¿La ilegalización de partidos políticos? ¿La instauración, como por ejemplo dice Vox, del 155 permanente en Cataluña? Hombre, lo que no se puede hacer es sorber y soplar al mismo tiempo. No se puede llamar por la mañana terrorista al independentismo, y por la tarde, como hizo el señor Feijóo durante su investidura fallida, negociar la amnistía y los indultos, o lo que hiciera falta con las formaciones políticas independentistas. Y hoy, con Abascal. ...euros a una aerolínea que tenía reuniones junto con su mujer y junto con el comisionista del caso Coldo. Porque es de libro, de libro de leyes que usted se tenía que haber inhibido. Y solo hay una explicación para entender por qué usted no se inhibió. Y es que usted es el capo de la trama de corrupción. Pero solo eso, porque usted ya no es el capo de la política en España. Eso está reservado a sus mandamases del separatismo y de Marruecos, que son los que mandan. Porque su gobierno ya solo sirve como amparo de delincuentes, de criminales y de enemigos de España de toda condición. Por eso ustedes han rebajado las penas por malversar dinero público, por sedición, por violaciones, por terrorismo. Por eso usted hace leyes de amnistía con nombres y apellidos. Los Puyol, Puidemont... En realidad, con la íntima esperanza de gozar de la impunidad de usted mismo para seguir sentado en el Banco Azul y no en el banquillo de los acusados, que es donde debería estar. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señora Bascal. Bueno, usted siempre plantea las tres soluciones para España, que viene sistemáticamente realizando en sus preguntas. Una es ilegalizar los partidos políticos que apoyan a este gobierno. La segunda es mi inhabilitación. En eso lo comparte con el Partido Popular, según infiere de su pregunta. O, finalmente, usted incluso lo ha llegado a decir en algún medio de comunicación internacional, colgarme por los pies. Bueno, afortunadamente, ninguna de las tres es compatible con la democracia. Y eso es lo que tiene la democracia, señora Bascal. ¿Qué cuentan los votos, no las bravuconadas, que usted pueda proferir desde su escaño? Yo entiendo que tienen ustedes una frustración enorme. Usted se veía como vicepresidente del gobierno, con mando en plaza en un gobierno presidido por el señor Fijo. Pero el pasado 23 de julio los españoles y españolas con su voto les mandaron a la oposición. Y claro, usted en la oposición tendría que aprovechar mejor el tiempo. ¿Dar usted lecciones de ejemplaridad y de lucha contra la corrupción con el historial que tiene, señora Bascal? Que estuvo al frente de una fundación en la Comunidad de Madrid dedicada al mecenazgo, cobrando 90.000 euros, pero no se sabía muy bien exactamente a qué se dedicaba, ¿no? O incluso, yo sé que las verdades duelen, efectivamente, hay que escucharlas en todo caso. O incluso, señor Abascal, haber visto recientemente cómo se ha autonombrado presidente vitalicio de la fundación de NAES, a la cual han desviado 7 millones de euros de su partido político para escándalo de muchos militantes de su partido, de Vox, que hasta incluso han dicho, perdón, y digo textualmente, que el negocio del patriotismo tiene unos claros beneficiarios. Efectivamente, señor Abascal, el negocio del patriotismo. Antes de hablar de ejemplaridad y de corrupción, tápese un poco. Que exija la dimisión de la señora Ayuso como presidencia de la Comunidad de Madrid, aunque eso le cueste el puesto como al señor Casado. ...con lo que usted acaba de decir. Señoría, allá usted. Usted es el responsable de subir este tono, pero ya le digo una cosa, no le espera una oposición menos implacable sobre la corrupción que la que hizo usted hace cinco años para llegar a la presidencia del gobierno. Señor Sánchez, esta es su trama de corrupción. Señor Feijó. Señora presidenta, señor Feijó, le exijo la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid después de lo que hemos conocido en el día de hoy y en el día de ayer. Aunque le cueste el puesto, señoría, exija la dimisión y las responsabilidades políticas a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y entonces empezará a ser usted algo creíble en la ejemplaridad y en la lucha contra la corrupción. También le diré una cosa, señoría. Un momento, señor presidente del gobierno. Por favor, por favor, guarden silencio. Los oradores tienen derecho a expresarse y los otros derecho a escucharles, por favor. Silencio. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Señor presidente, cuando usted quiera. Le exijo la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, señor Feijó. Es más, no vamos a hablar de terceras personas, vamos a hablar de usted y de mí. Vamos a poner un ejercicio en marcha, señor Feijó. Vamos a imaginar que yo soy alto cargo de una comunidad autónoma, pongamos que de la Asunta de Galicia. Y durante cinco años, pues, desarrolla una relación de estrecha amistad con un capo del narcotráfico en Galicia. Imagínese que durante cinco años comparto mesa y mantel, hotel, vacaciones con un capo del narcotráfico, viajo a Canarias, viajo a Ibiza, viajo a Portugal, incluso viajo a Andorra, donde supuestamente este narcotraficante blanqueó 21 millones de los francos franceses de entonces. Usted estaría pidiendo mi dimisión, como es lógico. Pero no lo hace porque fue usted, señoría, el que desarrolló esa amistad con un capo del narcotráfico en Galicia. Y esa es la gran diferencia entre usted y yo, señoría. Y usted, con ese historial, ha podido escalar a lo más alto de su partido político y en mi partido político usted no hubiera llegado ni a concejal de pueblo. Muy interesante la estrategia que usa aquí Pedro Sánchez para salir de toda esta presión. La verdad que le ha recibido por diestro y siniestro. Bueno, por siniestro no mucho porque la izquierda ha hecho bloque con él. Pero sí es cierto que tenemos que analizar todo esto. Primero vamos a ver el tono y después vamos a ver las estrategias. Porque tenemos unas cuestiones muy interesantes para analizar en la mesa después de lo que acabas de ver. Primero, el tono. Pedro Sánchez, cuando está tratando de crear disidia, baja el tono. También es cierto que estaba de pie y estaba muy lejos del micrófono. El micrófono no lo tenía bien orientado. Pero sí es cierto que has podido apreciar como Pedro Sánchez habla de una manera tan calmada, tan calmada, tan calmada. ¿Y cómo puede ser que una persona que recibe tanta crítica, tanta presión, sea capaz de hablar de una forma tan calmada? Eso lo puede hacer porque vive una desconexión de sus emociones. Lo que las demás personas le dicen le resbala, le rebota. Él vive desconectado de sus emociones. Como vive desconectado de sus emociones, él no se enciende cuando habla. Él no es una persona temperamental porque no tiene conexión con sus emociones. Y además, al no tener conexión con sus emociones, no puede sentir ni culpa ni vergüenza. Ojo, ni culpa ni vergüenza. Entonces, gracias a ello, él no se inmuta. Si quería saber por qué Pedro Sánchez no suele inmutarse ante situaciones de presión, esta es la razón. Esta es la explicación. Porque está desconectado de sus emociones. El vivir desconectado, uno de sus emociones, es un elemento, un indicador de psicopatía. Lo cual podría sumar un elemento más hacia la posibilidad, el hipótesis de que Pedro Sánchez podría ser un psicópata. ¿Bien? Podría tener un rasgo de psicopatía importante por esa desconexión. ¿Por qué? Porque si no, entraría, tendría un mayor temperamento. Eso no es autocontrol. Autocontrol es sentir la emoción y mantenerse. Pero Pedro Sánchez no necesita autocontrol. ¿Por qué? Porque no conecta con esa emoción. No siente ni culpa ni vergüenza. Y esto con respecto al tono. Pero además, además, eso es interesante, también tenemos de ver todos los argumentos que ha sabido desplegar en estos días con el fin de quitarse presión. 1. El 11M. Nunca se ha hablado tanto del 11 de marzo como este año. Nunca. Nunca. Yo no recuerdo en los últimos 19 años lo que se ha hablado y lo tanto que se ha hablado del 11M como este año. Y además, con un enfoque muy claro. Habrás visto incluso la sexta entrevistando a Zapatero, ¿vale? Habrás visto un acto donde ha estado Zapatero. Y siempre hablando de lo mismo. Hablando de todo lo malo que hizo el Partido Popular en esos días. Fíjate cómo trata de utilizar, por tanto, un elemento con el que puede arremeter en contra del Partido Popular, aunque fuera de hace 20 años, lo vuelve a sacar a flote con el fin de tener algo con el que arremeter contra el PP. Ese es uno. Segundo, la investigación de Hacienda a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Tratando de asemejarlo, de hacer como contrapeso a la investigación que tiene el nombre de la mujer de Pedro Sánchez, de Begoña Gómez, como un elemento clave de esa trama. Pero claro, con la diferencia de que lo de Isabel Díaz Ayuso es una investigación personal a la pareja, mientras que Begoña Gómez está dentro de una trama de corrupción. Y tercer elemento, tratar de sacar cualquier cosita, cualquier detalle, lo más mínimo que pueda ser, como esto de la asociación a la que pertenece Santiago Abascal, con el fin de hacer creer al electorado y a los españoles de que también Santiago Abascal está siendo corrupto. Está tratando de extraer, yo creo que le ha pedido a sus asesores, dadme, hacerme informes de toda la persona, decirme cualquier tipo de cosa controvertida que puede estar relacionado con cualquiera de los diputados para saber en cualquier momento si alguien me acusa de algo, yo qué es lo que puedo sacar con el fin de hacerle espejo y devolverle todo esto. Estamos, por tanto, ante un nivel extremo de proyección masiva con el fin de quitarse presión, con el fin de arremeter, con el fin de señalar a otros y que a él así no le señalen o no verse el señalado tanto. Y el hecho de que vaya rebuscando, como ha hecho en el caso de Santiago Abascal, cuestiones tan sumamente nimias, es la señal de que está desesperado, de que ya está agotando argumentos, de que no tiene casi de lo que tirar, pero también es señal de cómo su nivel de hostigamiento a sus adversarios se está convirtiendo cada vez en más agresivo, pese a que el tono con el que lo maquilla es un tono de cordialidad y educación. Y esta es otra señal, otro elemento que va a sumar a la hipótesis de psicopatía. Y vamos a ver todo esto, porque debemos de entender, de entrar en la mente de Pedro Sánchez y entender por qué Pedro Sánchez puede hacerlo y por qué otros no pueden hacerlo. ¿Por qué Pedro Sánchez llega a estos niveles, tiene estos registros de hostigamiento con tanta calma, de rebuscar tantos argumentos y poderlos echar en cara al contrario que otros no son capaces? Es debido a que le falta empatía. Al faltarle empatía, la empatía es como un regulador de toda una serie de sentimientos y conexiones con las personas. A través de la empatía es como podemos sintonizar con el otro. Una persona que no tiene empatía, por tanto, no va a sintonizar con el otro. Lo único que es capaz de entablar con la otra parte es un tipo de relación basada en la conveniencia, una relación de intercambio, una relación utilitaria. El, te tengo cerca mientras tú me puedas dar algo y cuando no me lo puedas dar, te dejo caer. Me interesas en la medida en la que tienes algo que me interesa a mí. Ese es el razonamiento. Por tanto, una persona que no tiene empatía no es que no tenga relación con nadie. Sí que la tiene, lo que pasa que son relaciones instrumentales cuando se carece de empatía. Y el carecer de empatía impide, al ser la empatía un regulador de toda una serie de sentimientos derivados y asociados, implica también el carecer de culpabilidad, el no sentir culpabilidad y no sentir vergüenza. Entonces, cuando una persona no siente culpa y no siente vergüenza, es capaz de encontrar argumentos de cualquier tipo y no va a tener el mínimo reparo en utilizarlos con el fin de arremeter contra otro. ¿Por qué? Porque la falta de vergüenza precisamente le permite ser un sinvergüenza. ¿Bien? Y por tanto, atreverse a ir mucho más allá de dónde puede ir cualquier otra persona que pueda tener un mínimo de empatía y por tanto sentir un mínimo de culpabilidad o un mínimo de vergüenza. Y al no sentir ni culpa ni vergüenza, una persona nunca te dará justificaciones o nunca te dará explicaciones acerca de lo que ha hecho. Nunca te contestará a tus preguntas pidiéndole que se disculpe o pidiéndole que justifique por qué hizo algo. ¿Por qué? Porque al no sentirse culpable ni tener vergüenza, no tiene argumentos, no conectas con esas emociones y por tanto no conecta con el pasado. Entonces, ¿qué es lo que hace? El psicópata que no siente ni vergüenza ni tiene culpabilidad por no tener empatía hace una huida hacia adelante. Lo que hará será hablar de tus vergüenza para hacerte sentir culpable tú por haber dicho aquello que has dicho, por haber hecho aquello que has hecho. Entonces, siempre el psicópata por no tener empatía y por tanto por no sentir, no poder conectar con la culpa ni con la vergüenza no se justificará nunca ante ti, sino lo que hará será pedirte a ti justificaciones por haber dicho o pensado aquello que le has echado en cara. Y cuando haya agotado esa vía, entonces lo que hará será buscar elementos en tu contra para echártelos en cara con el fin de aliviar la presión sobre él y cargarte a ti de la responsabilidad de la prueba. De hecho, si tú observas, son muy escasas las veces en las que Pedro Sánchez habla del pasado y habla de justificarse por algo que haya hecho malo o que pueda suponer un error. Nunca lo hace. Utiliza siempre esos elementos, esas ocasiones para o bien hacerte sentir culpable a ti por haber dicho lo que has dicho o bien buscará elementos en tu contra para acusarte a ti de aquello de lo que le has acusado. Y de hecho, una de las pruebas de todo esto es que Pedro Sánchez habla muy pocas veces del pasado. Si habla del pasado, habla de algo bueno que ha hecho en el pasado y sobre todo habla siempre del futuro. Habla de lo que va a hacer, de los buenos intereses, las buenas intenciones, los buenos resultados que vas a obtener con aquello que te va a proponer. A partir de aquí, si se le quiere vencer, es clave preparar unos discursos teniendo en cuenta todo esto. Porque toda acusación que tú le harás a una persona así, te vendrá de vuelta, te hará espejo, ¿no? Entonces no vas a ganar porque ocupará él el espacio que tiene para contrabalancear con el mismo nivel de acusación, aunque los temas que encuentres sean temas mínimamente importantes. Pero al final lo que quedará será su acusación contra ti para contrabalancear tu acusación hacia él. Entonces, esto hace suponer una estrategia muy diferente. Debes de, si quieres ganarle, debes de afrontar el debate de otra manera, no en base a la acusación. Eso es importantísimo porque en la acusación él se encuentra muy cómodo para rebotar en ti toda la carga de las pruebas de lo que encontrarás que tú habrás hecho mal. Por tanto, espero que esto te pueda servir para entender la psicología de Pedro Sánchez, sí, pero también la psicología de personas como él, personas que te puedes encontrar todos los días, en el trabajo, en las relaciones entre amigos, de pareja. Hay hasta 6 millones de psicópatas en el mundo, según dice Iñaki Piñuel. Pues fíjate, con cualquiera te podría cruzar en cualquier momento. Que sepas que acusarle lo único que va a hacer es incrementar el nivel de hostigamiento, pero si quieres conocer cómo hacer en ese sentido para poder, no digo vencerle, porque la cuestión no es vencerle, sino poder gestionar esta situación, si caer en el error de acusarle como hizo Abascal, pues escríbeme en los comentarios porque entonces prepararé un vídeo con algunos ejemplos. Y lo tenemos en la política, sin ir muy lejos. Hoy Miguel Tellado del PP ha hecho algo muy interesante, precisamente, que puede estar en línea de cómo gestionar este tipo de situaciones. Pero de ella hablaremos en otro vídeo, si es que me lo vas a pedir en la caja de comentarios. Así que espero tu comentario para leerlo con mucho interés. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que le des al like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete, porque seguiremos analizando la actualidad para extraer, gracias a la psicología, enseñanzas que nos puedan ayudar en el día a día, en las relaciones con las personas a nuestro alrededor. Con esto es todo. Un beso y nos vemos en el próximo. Gracias. 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 Gracias.